¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Bienvenidos otra vez al canal de Fuerza y Piernas en Youtube. Bueno, aquí estamos porque queremos comentaros las últimas novedades que tenemos en el canal y sobre todo en las carreras, próximas carreras que vamos a hacer. Bueno, lo primero queríamos enseñar, quería enseñaros esto, mi libreta 10.000 visualizaciones. Nuestro canal ya tiene 10.000 visualizaciones, 10.000 clics en nuestro vídeo. Impresionante. Han pasado un año y algo más, pero vamos, jamás esperábamos que 10.000 personas estuvieran ahí dentro nosotros y viendo nuestras pequeñas locuras, nuestros pensamientos en carrera, etc. También agradecer también a los 114 suscriptores que ya sé que son pocos, pero bueno, oye, mira, peor es tener ninguno o tener 5 o 6, así que también nos lo hemos currado, hemos intentado hacerlo para divertiros y al mismo tiempo pasarlo nosotros bien. Así que 114 personas, estos que supongo lo sabéis que me seguís, pues bueno, que muchas gracias, que nada, seguiremos haciendo tonterías y contándolo para que estéis ahí disfrutándolo, ¿vale? Más cositas, ahora ya hablando de carreras. Bueno, ahora dentro de dos semanitas he decidido a saltar mi MMP de una media maratón, es decir, vamos a ir a Torrevieja a intentar superar nuestro tiempo en media maratón. Ya lo intentamos el año pasado y nos salió malamente, muy malamente, tanto malamente que acabé dentro de una ambulancia. Quizá, no sé si fue falta de entrenamiento, quizá un pequeño catarrillo, hay muchos factores que hicieron que el final es que fue, vamos, parar, poner, frenar y la cabeza a darme vueltas y parecía que iba borrachísimo, no se me pasaba y acabé cerca de una ambulancia y bueno, me metieron directamente al hospital que me llevaron y ahí estuve toda la tarde haciéndome chequeos, pero vamos, que no me sacaron nada, simplemente que tenía las sales altas, que no sé qué coño es, así que no sé, bueno, ha pasado un año y vamos a ir a por ella. La última vez, como podéis ver en los vídeos, fue la media maratón de Alhama, ahí es donde conseguimos la MMP, que lo hicimos casi sin quererlo, o sea, es decir, no íbamos pensando en eso, pero bueno, nos vimos fuerte ese día, me vi fuerte y ya salgo que fui, está en 1.43, no es un muy buen tiempo, pero bueno, hay que correrlo, así que vamos a intentar el 1.42, ¿dónde? Pues en mi ciudad de veraneo, Torrevieja, ahí donde hemos grabado muchos vídeos y donde empezó todo, así que yo creo que es el día y el momento de atacarle. Por último, la última carrera, lo último que os quiero decir que es algo que va a estar chulísimo, porque vamos a ir en equipo, es decir, ruta de las fortalezas, sorteo para adentro. ¿Eso qué significa? Pues que vamos a estar 5 del equipo de fuerza y piernas ahí dándole duro a la zapatilla en Cartagena, el 1 de abril, creo, si no me equivoco, la ruta de las fortalezas, 53 kilómetros, 2000 de desnivel, pasando por las baterías militares en Cartagena, o sea, un puntazo que te cagas, y eso, la corrimos el año pasado individual, pero este año, pues nos han gustado 5 valientes ahí, a lo loco, en el último momento, y bueno, hemos entrado, el sorteo, pues no, está de nuestro lado, eso es una señal, así que vamos a ir a saco, a pasarlo bien, y a ver si ninguno fallamos, queremos llegar todos juntos ahí, por Tenteborra, y todo este rollo, y al cuartel militar, y bueno, a disfrutar por lo menos como el año pasado, el año pasado también estuvimos con amigos, y tal, pero bueno, este año le damos el punto más de ir con el fuerza y pierna estima, y a muerte. Así que, por ahora nada más, esto es un vídeo de últimas noticias, así hecho rápidamente, y nada, deciros que iremos metiendo entrenamientos, concurros, salvo a Jorge y Antonio, que son los que vamos a ir corriendo, para Fortalezas y Torrevieja, pues me he buscado una liebre de puta madre, que es el señor Jorgillo, que en Santa Pola se clavó una amiga marotera increíble, y hizo 1.34, así que, me va a llevar en volandas. Nada más amigos, ya sabéis que este es mi canal, fuerza y piernas, y que estoy aquí para lo que queráis, dadle a like, todo esto que dicen los grandes youtubers, y si tenéis alguna pregunta, o queréis formar parte de esta comunidad, pues ya sabéis, ponerlo por ahí abajo, y yo os contestaré, en cuanto pueda. Vamos, al momento, porque no tengo mucho que hacer, no tengo muchas preguntas, así que, os dejo, un saludo, fuerza y piernas para todos, nos vemos aquí, hasta luego, ¡vamos!